We are here Hi hola hola deja de imitar ma no te estoy gritando imitarme no te estoy imitando qué pedo con tu voz toda culera tengo nueve años no mames se deshacen de una voz fingida no te burles de mi voz por favor todos lo hacen yo vine a jugar porque no quiere ser mi amigo podemos jugar juntos no porque me da miedo tú no mames si hablas normal puede que jugamos juntos de méxico de la ciudad de méxico si yo también que buen pedo no mames hablan normal porque no mames me queda miedo esta voz es mi motor malo mijo hablan delin culero tu tambien es grudex wey hablan asi de calaverga wey hola asi wey hola asi wey arre 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 no soy muy bueno jugando asi que pues no mames no esta uno sale ese pinche voz yo tampoco soy muy bueno amigo arre verga no seas culo hijo de tu puta madre Que pedo armei No petejo pa que me saludas idiota A ver esperate Hola Cuantos años tienes Si asi wey como que no nos conocemos Yo tengo 12 Tengo 9 Ahorita todos como pinchan Jajajajajajaj Jajajajajajaj De donde eres skiller Soy de mexico No manches yo tambien Y game plan tambien Podemos ser amiguitos Podemos jugar de nuevo Si nos matan Si me sesamigo Te quiero No mames, yo no voy a hablar así, a Chile está mi vida, se siente incómodo, no me concentro. Yo hablo normal y ustedes hablen como niños. Ok. Que perro asco. Stiller, ¿me puedes meter la verga? Ah, Simón, cuando quieras. Pendejo. No te voy a echar al Diff, no te preocupes. Al Diff. No mames, yo también soy menor, no mames. ¿Y cuánto te mide la verga? Porque solo lleve a verlo de 18 centímetros para arriba. Ahora, pues qué mal, yo tengo 17, mi hermano. No hay pedo, si resbala. No mames, chica tu madre, maldita enferma. Alguien que tenga una mochila. Yo tengo una. Te la puedes meter por el culo. Chica tu madre, güey, no mames. Deja de estar con tus putas homosexualidades. Ok, pues me la meto yo. Ok, ok, ok. Te voy a dar mi mochila nivel 3, solo porque me gusta. Dile que te... Que te gusta el chorizo. Dile que te gusta el chorizo de Toluca. Me gusta el chorizo de Toluca. Ahora sácatelo. Ok, ok. No sé. Fue... Llega, le gana, le gana. Llega, le gana, le gana, le gana, le gana. Llega, le gana. Ah, no, no, no. Quiero una larga. Más larga. Bueno, quédatela ahí. No querés, deja. Te puedo dar mil mira por cuatro. Ah, bueno, si no la estás ocupando... Sería chido. Sí lo ocupo, pero ya te dije que me gustas, pendejo. Chinga tu madre. Ven, mi amor. Puta madre, un silenciador. Me chingaste, es mi silenciador. Ay, ya he quitado tu mochila. ¿El silenciador? Me lo metí en el culo porque tiene forma de dildo. Ok, ok. Ok, ¿ya viste la moto que está aquí enfrente? Si lo quieres, lo puedo sacar, pero va a salir lleno de caca. Ah, qué vergazo. Corre. Hay que pasar a latirar estas partes de aquí. Y pasamos por la moto y vamos por el squad. No, ya está el dedo aquí. Ya alguien le... ¡TALLA PUNTA VALLA POR UN CUATRO! Ah, güey, es que no me dijiste eso. Bueno. Ya te iba a rafalear. No me dejes, yo me voy atrás. Ok, ok. Arbe, arbe. De tu tío te toca. Sí, es lo normal aquí en mi pueblo. No te niña, hijo de caca. Ya vámonos aquí, cielo. Aguantame, aguantame, deja, voy a subir al carro. No me dice nada, verga, güey. Le digo mi cielo y me dice aguantame, aguantame. Tía, perdone. Kamehameha. Ah, no te escucho por el sonido de la moto. Y en el trago burbado. Qué bien te mueves, hijo de tu puta madre. No te oigo nada. ¡Qué cabien te mueves, pendejo! ¡Súbete, perra! ¡Tú me puedes ir haciendo una puñeta si quieres! ¡Tú me puedes ir haciendo una puñeta si quieres! ¡Dile qué, dile qué, qué, qué! Así le... Por el parecer aquí ya pasara. ¿El qué? Anticarchada. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Anticarchada. No sé, pero suena... Está allí un pendejo, mi amor. ¡Madre, vieja! ¡Síle, ponte un pato! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Vegeta** ¿Quién se lanzó por ella? Creo que hay gente gratuita ¡Yo te salvo! ¡Mi amor! ¡MIEMPOR! ¡MIEMPOR! ¿Dónde estás? ¡Ve por ti! ¿Dónde estás pendejo? ¡Tengo miedo! ¡MIEMPOR! ¡Ve donde estás! ¡Ya! ¡Ve donde estás! ¡Baja por ti! ¡Baja por ti! ¡Baja por ti! ¡Subete! ¡Subete! ¡Rápido! 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 ¡Baja por ti! ¡Ya te ves! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos por cuatro! ¡Vamos por cuatro! ¡Hay que reposicionarnos todos todos todos! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está bien! ¡Están ganando por mis pendejos! ¿Qué van a hacer? Por eso hay que agarrarlos. ¡Motaron a Skrillex! ¡Ah no! ¡A Boruto! ¡No mames! ¡No se puede hacernos pendejos! ¡Pantaron a Gringo! ¡Saco! ¡El cuatro! ¡Ah no! ¡Ya se escritó! Ok ¡Ya vi su camioneta! ¡Ya vi su camioneta! ¡Punchele una llanta! ¡Punchele una llanta! ¡Es lo que voy a hacer! ¡Punchele una llanta! ¡Punchele una llanta! ¡Saco! ¡Punchele una llanta! ¡No! ¡Ay chiquito! ¿Por qué te pones en cuatro? ¡Punchele una llanta! ¡Punchele una llanta! ¡Ya cuírame! ¡Cuírame! ¡Punchele una llanta! ¡Aaah! ¡No lo vas a hacer! ¡Punchele una llanta! ¡Aaaah! ¡Punchele una llanta! ¡Se fueron! ¡Aaaah! esta por este toco aguas 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 sal me lo dejo me lo dejo sal me lo dejo ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy ahi ahi va ahi ahi me voy a soltar mi petejo ahi subo la troca ahi corre corre unos ultimos esparasos scream ahi ahi